Bienvenidos chicos, aquí de regreso a Not Dying Today, me estoy acomodando el asiento porque esta buena esta weo. Yo soy Wey. Yo soy Gio, tenemos dinero para... vamos a seguir mejorando la chiquita wey. Ah mira que es esto. Ya es el máximo, no? Tenemos un tor... ¿que es un torche wey? Una antorcha. ¿Estará vergas? A ver, primero que nada esto es lo mío, no? Si, este es el de yo. ¿Que te parece si yo caer en la antorcha? Pero se curalea para los dos wey. No, pero que te parece si caer... Ah, te importa. Y curaleala si quieres. Ok, aunque sea un gradeado. Le voy a nivel 2 ¿te parece? Sube la 3. Ahí esta, listo. Este, salte. Y subete 2 puntos. Ah mira, si tenemos un chingo de estas. Este, pero yo me sigo hallando más con la otra. ¿La estupeta? Está bien wey. Mis mochiles que peta. Ok, como subimos. No dying today, no vamos a morir hoy wey. No, hoy no. Hoy no. Ok, sube agilidad wey. ¿Qué necesita ser agil en este juego? Yo, para esquivar wey. Es una marcha. A ver, como es next. Cuadro. Ahí esta. Ok, yo me quedo con estos dos entonces, pero voy a subir más el hacha. El hacha no sube creo. A ver, dale. ¿Ya es el max? ¿Dónde dice que es el max? Pues tiene una cosita verde ahí. No, dice que con dos mil lo que hará dio. A ver, dale. Ah no, si es el max. Ah no, con X. Estaba 4. Ah bien. Y con eso voy a comprar unas granaditas. Ok bien. Mil granadas. ¿Esto qué es? Las congela. Pues no faltan. Son unas de estas, ¿no? Sí. ¿No más una? Qué caro. No mames, qué caro. No vuelvo a comprar eso. Más power. Ok. Y más vida. ¿Listo? Listo. Pues ahí la llevamos. Ya tenemos varios episodios grabados. Esto es raro en nosotros wey. Ya hasta me siento raro. Ah no mames. Tienes una pinche entonces. Ustedes lo que tienen arriba estos monos. Ah no mames. Estaba bien perro eh. Estaba bien perro eh. Ustedes una calardita no. Ustedes tienen megáfono. Yo creo que le da la la más alta. A ver si esta eh. ¿Será? Si. No. No. A ver si se los resquive Como si esta no hace tanto daño Pero los deja quemándose Ahí está esta que le habla a los Hay que darle prioridad a estas Llega De hecho si muere Muere Necesito vida Juegando un domingo En tu casa Necesito vida Agua es mi hamburguesa La guerrilla Sería el mejor Te baja tanta vida Se acabo de subir de nivel Diario Ah no 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 como que no te salió toda la vida Y estaba yo en una situación ya muy fuerte ¿Cuándo? 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 Una bomba ¿Te dejo la hamburguesa? No 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 A ver, voy a caerlo. Ok, ya lo cambié. Hasta lo voy a disparar, entonces... ¡Nyaaaan! El carro atrás es como Mad Max. Sí, mucho. El carro carviseo está bien, pero... ¡Atestigüenme! Y al lado. ¿Subimos? Sí. ¿Entendamos el cromo? Sí. ¡Nyaaaan! ¡Nyaaaan! Trenan bien sabrosos como espinillas de... ...adolescente. Me gusta esa parte, aunque solamente tú la jugaste. Sí. ¡Ay no, idiota! ¡Ay no, pendeja! ¡Pendeja la escopeta! ¡No, pendeja! 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 ¡Estás muriendo! ¡Para variar! ¡Ay! ¡Ese vuelve a quemar! ¡No, pendeja! ¡Ah! como el teo. Es que está igualito a nuestro amigo Diego, lo mejor del casco. Es como Diego nomás. Me lo imagino porque antes estábamos hablando como Diego tiene que ser hizo falso para los clientes. Debe ser así como... Sí, un chistoso. ¿Para clientes? Sí, claro, pues cuando el cliente cuenta un chiste, leen malo y te andes como yo. Si tú ves nada voy a agarrarla. Ya sé, te iba a dejar. Yo soy el tanque. Ya sé, sueño. Ni Gen arriere, ni siquiera estaba en más o menos de la ciencia. No, 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 no. Están andando con un cayetano. No vayas, verga. Güey, es que para que no avanzara tenía que estar yo pegadito a él y pues me metí una cosa. Tengo que estar reviviendo este peón. Bien, vámonos. Vamos para el otro lado. Ya llegamos al jefe. Mal es que no tengo poder. Ay, ven, ven, ven. Mi perro. Es un son insecto. Qué chido, este chido. Si este no hace... No hace mucho. No hace mucho. No hace mucho. No hace mucho. Es este perro de tanta vida ahorita. No será que si te quedas con todos y cuando los quemas te bajas. Quizá. Una grita, una grita. No, no te quemas tú mismo. Quizá. Ya tengo que ir a revivir de nuevo. Sí, pero así es el equipo, así es el equipo. Estaba contemplado que así fuera, ¿no? Sí, exactamente. Espérate que utilizamos mucho mis compas y yo de día de la unión. En esa clase estaba junto a algo, ¿no? Algo que vea. Por ejemplo, el otro día un amigo... Al departamento nos contamos a veces así para ir a Cristiano. Y hay un amigo que a veces va con nosotros, pero generalmente no va con nosotros, ¿no? Es como muy raro que vaya con nosotros. Y esa vez dijimos, ¿eh? ¿Quieres ir a Cristiano? No, tengo que ir a una clase de no sé qué o algo así. Y yo dije un compas y decía, está puro el güey, ya teníamos contemplado que no ibas a venir. Sí, exactamente. Y a partir de ahí empezamos a utilizar esa frase para todo. Está contemplado. Está bien perro, es como para mandarlos a la verga. Cada vez que dicen algo es esto. No, está puro el güey, estaba contemplado que así fuera. Mi muerte está contemplado. Algo temprano. Algo temprano. Ya sé. Algo temprano. Algo temprano. Algo temprano. No puedo estar muy. Por eso tienes esta metal. Por eso tienes más una bala, ¿eh? Que? Que? Mira que Lo salvó por el perejito Nooo, se quedó una feria ahí, wey Ah, son 5 pesos, no? ¡Pfff! ¡Vale, mira! ¡Vale, ayuda a los moritos! ¡Estás muy bien, no mames! Es que si te quemas, güey, tienes que alejarte de ellos. ¿Qué estás haciendo? Ese güey nos va a meter una pizca. ¡Ah, no mames! ¡Se debe esquivarlo! ¡Vale! ¡Soy un asco! ¡Revive! ¡Sálvame! ¡Putos! Es como la cuarta vez que te mueres, güey. ¡Ya sé! Yo sé que en realidad no sé que es tan malo para que te mueres. ¿Puedes dejar de morir? ¡No! ¡No dying today! ¡Ah, es cierto! ¡Sí, señor! Creo que no. No, no, estoy contento. A mí me he muerto como seis veces. El boss, güey, no tenemos power. ¡Ay, pedo! Tenemos dos caranadines, chicas. Tenemos dos caranadines, chicas. ¡Ah, no! El Dr. Genaro. Dr. Cerebro. ¡Qué original su nombre, güey! ¡Ah, verga! ¡Ah, verga! Sí, controles invertidos. Sí, controles invertidos. No, no me lo ves. No me lo ves. No me lo ves. No me lo ves. No puedo, güey. No me lo ves. 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 Ya saben si perdieron. No me lo ves. No me lo ves. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Por qué se golpeaba? No, voy a tirar el pavo. Sí, no, no. Sí, no lo ves. Bien pensado. ¡Ah, cabrón! ¿No te reviví? No. Uy, la polilla. ¡La polilla vuelve a atacar! C'mon, Shaolin C'mon, C'mon, te vive Ahí estoy Y me cale este cabrón, no tienen vergüenza por todo Acabó y me mató ¿Qué sirve? ¿Quién me mató? Me dañó Se va a desmoverme Ahí está Si le pegas te daña No entiendes Tenemos que matar a los propietarios No, no le va a caer O a lo mejor cuando está Creo que me mató por algo pegado Eh, creo que es cuando estaba un solo color Bueno, de todas formas Fue interesante Llegamos hasta Dr. Rain Más o menos lo entendimos La HD y el juego, yo se lo recomiendo Si tienen un portugués de juego se llama Dying to the bridge Y pues esto Un jueguecillo de zombies interesantoso ¿Quieres jugar al boss arena? No, pues mames No podemos pasarlo Vamos a ver como es esto Ok En la arena le pusiste? Ajá, bueno vamos a jugar esto para ver que se trata Estar aguantando Si, un survival Si, un survival Next wave Esto es que bueno Pues si, vamos a... Si aguantamos Si aguantamos Por el placer que es disparar la escuta X2 Y puede ver la escuela Lo va a escuchar y nada mas lo voy a matar Por el placer Ok, ya se, lo siguiente Estos sonan bien chidos Ah, carnita de perra para los tacos, por favor. Para los tacos de su aperra. De su aperra, güey. ¡Pentaquil! 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 Yo creo que bien leveleados a estas manas. No le apelliscan todos aquí. ¡Pentaquil! 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 ¡Eí! ¡Hey! ¡Pentaquil! ¡AH! ¡Pojung toango! ¡Papoda! ¡Papoda! Sí. ¿Queremos más balas? Sí. ¿Frecadas? Cuando se acaba, está correcto. Ah, ese negro. ¡No, no, no! Ah, no tengo poder. Te mueres, buen, te mueres. ¿Para qué tiras la patada? ¡No! No, ma, bueno. Bueno, 182, estuvo bien. El top. Ok, bueno, pues hasta aquí llegamos. Gracias, Rey. Nos siguen hoy, pues sí, recomendamos este juguito. Está chido. Está chido, está chido. Nos vemos en el siguiente día. Bye, bye. Chau. 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 No, no, no. Chau. ¡Gracias!